DJ Seba Montenegro Te amo Pero no puedo vivir sin ti No, no ¡Copre tu perro! El perro le ha zapado un poco de ruido dale Aún te amo Pero no puedo vivir sin ti Trasta año Te amo Pero no puedo vivir sin ti No, no Sin ti los días a Madrid Sin ti las noches son largas Si no tengo, si no tengo Y ya no pido ni aguantar Y ya no pido respirar Si no te digo Ay, junto a mi Te amo Pero no puedo vivir sin ti Trasta año Te amo Te amo Que la quiero escuchar Suena así Huepa, 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 huepa Corre en bloque Oh Hoy no quiso hablar con nadie Vino Vino de la calle Vino de la calle Se enfrío Se enfrío en su plato Y alguien la escuchó llorar Dejela Dejela Que llore sola Dejela Dejela Con su pena Nadie más que ella va a saber Que curar Toda la tristeza Que el amor Le da Dejela Que está sufriendo Alguien no La quiere más A su edad Es tan común Llorar A un amor Cuando se va Se va Estoy buscando Un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraré a mi amor Dice ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte y amarte Quiero verte y amarte Ya no te sientas sola mujer Que aquí estoy yo Para entregarte Todo mi amor Y mi ser Mi corazón Está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí Te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo No es en vano Vamos arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dice Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón Te pide Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón Te pide Dice Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más Te estoy queriendo Y creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Dice Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más Te estoy queriendo Y creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Cántalo, dale Cántalo, dale Cántalo, dale Te quiero demasiado Tú eres para mí Dice Estoy enamorado Me enamoré de ti Cálva Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Quiero decir Bebé Oh Esae O sono Como dice Cometido un error, por engañar a mi gran amor Ese amor que traicioné, ese amor que está conmigo hoy Por no haberle confiado desde un principio Toda mi verdad ha perdido su confianza en mí Para toda la familia Torres, dice Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado, he cometido un error Y lo pagaré dándole todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado, he cometido un error Y lo pagaré dándole todo mi amor ¿Cómo dice? Hoy se seca nuestro amor Y nadie lo puede arreglar Mañana, te vas y conto adiós Se van las horas del amor Amada, dime qué pasó contigo Ahora que me das la espalda Te esperes al quitar tu falda Adiós Adiós, adiós amor, adiós Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar Lejos de la habitación Que Cupido llenó Con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Mañana al despertar A tu almohada abrazarás Creyendo que soy yo Pero no te diré Bellas frases de amor No, picale un poquito ya Dale, dale, dale Demasiado acústico Tu hermano se hizo floquer Se pide medio raro Se arregla el pelito Se peina pa' el costato, se lava los chupines Te hago de escuchar marcha, mi gato está sarpato Míralo como salta, míralo como salta Y me pide la patada Y me pide la cabeza, ya no escucha más copia Le pide la cabeza, que me pide la patada Y me pide la cabeza, el chico toma agua No le gusta la cerveza, ya no me pide la cabeza Ay, para la franquita, para el mecha, para toda la gente del oeste Para todo el país, para el mundo entero, bacha el perro Baile, baile, perro Tu hermano se hizo flocar, se pide medio raro Se arregla el pelito, se peina pa' el costato Se clapa los chupines Te hago de escuchar marcha, mi gato está sarpato Míralo como salta, míralo como salta Y me pide la patada Y me pide la cabeza Ya no escucha más copia Y me pide la cabeza Que me pide la patada Y me pide la cabeza Al chico toma agua No le gusta la cerveza Se lima, ni pide la cabeza Compre tu perro que no chocaniche Compre tu perro Compre tu perro Y se está pasadero Pasadero A ver Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa es que yo, yo, yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa es que yo, yo, yo A ti te engaño Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mí Olvida tus pensamientos y piensa Y como, como dice él Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa es que yo A ti te engaño No puedo decirte lo importante que fuiste tú En cada momento de mi oscuridad Fuiste mi luz Fuiste mi luz Pero ahora no estás Ya no te puedo amar No hago más que llorar Porque sé que sé que en el cielo Ella calma yo Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importe No te importe todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a sufrir Ya no te importe Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tu amor Por eso viní He tratado de olvidar sus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor decidirá Mi porvenir No me importa esperar No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Y yo mañana Sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres ¿Cómo lo hago yo? Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres ¿Cómo lo hago yo? Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Cumbia 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 Y tú bien sabes que te amo con pasión Y tú bien sabes que ni nadie como el sol Y si supiera que no me guarda rincón Y que mi vida eres tú Y tú bien sabes que te amo con pasión Y tú bien sabes que ni nadie como yo Y si supiera que no me guarda rincón Y que mi vida eres tú Y porque nadie arreglará lo que yo siento por ti Aunque tu padre y tu madre se interpongan Nada me alejará de ti Porque ella está de mi lado Que no me harás a sufrir Ahora le ruego de noche, de día, que algún día regrese junto a mí Porque nadie arreglará lo que yo siento por ti Aunque tu padre y tu padre se interpongan Nada me alejará de ti Porque ella está de mi lado Y no me harás a sufrir Ahora le ruego de noche, de día, que algún día regrese junto a mí Como tu perro Como tu perro Como tu perro El bondi, ay, merpazo Eres la más brevia Eres la más bella De todas las mujeres Nada se comparar a tu cuerpo y a tu cara Y tú y yo quiero contigo estar Te amo, te amo, te amo, cada día más Toda la noche Toda la vida Hasta el final Tú que a mí, que a mí te entregas Sin cruzar fronteras Nada se comparar a tu cuerpo y a tu cara Y tú y yo quiero contigo estar Te amo, te amo, cada día más Toda la noche Toda la vida Cada día más Tenta, 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 tenta Sé que tú sales con esa mejor, no le mientas Por Dios, tienes una doble vida a la vez a escondidas Oh no, no le mientas decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras, no tienes corazón Amor de frío, es una buena relación No te pago el corazón Vete de aquí, que serás mejor que a tu lado Oh, 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 oh ¿Qué te haces creído? Ojito conmigo, ¿de dónde tanta confianza? Mucho cuidado, ya me sé lo pasado, de tanto que hablas me cansas No tendrás suerte esta noche, ni mañana Solita vine, solita vine, solita me voy Vendrá el consuelo, me lloré, lo que te doy Solita vine, solita vine, solita me voy Ojito conmigo, jajaja Solita me voy, una vuelta más Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele saber que el que yo quiero tiene dueña Que sufro en contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona el corazón Sé que soy culpable y no lo quiero ¿Por qué será que me enamoro del que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¡Hora, llora! Decíame corazón si es que te importa Que ese ha conseguido el otro amante Tal vez será mejor si ese atorrante Lo dejas corazón porque ya es tarde Si ese te mintió la noche entera Te acostumbró a su manera Y cuando quiso se fue Si ese se rió entre sus amigos De lo que hacía conmigo Como una burla contó ¡Uh! Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dijo que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Yo fui simplemente otra más que lo más Mentiras, todo era mentiras Los besos, los besos, las frases, las falsas caricias Que me estrenación Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba No me amaba, nunca me amó Él dijo que lo adorara Él me mintió, él me mintió Sé que no quieres hablar Ni siquiera comentarme No sientas que me haces daño No creo que seas cobarde Sé que lo bueno dura poco Sé que te sientes encerrado como un loco Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor No podrás amarla No podrás besarla Cuando estés con esa Algo te hará falta Sentirás mi aliento Frío por tu espalda Ojalá tus manos fueran a tocarla No podrás amarla No podrás besarla Cuando estés con esa Algo te hará falta Morderás tus labios Sangrarán de rabia Solo tendrás culpas negras En el alma No recibirás No podrás besarla No podrás besarla Porque no podrás Hacerle lo más No podrás besarla 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 A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y que me hable de frente Si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa y dile A esa que venga A esa vete y dile tú Que venga Te vas a acostumbrar a no buscarme A calentar tu cuerpo sin mi piel Te vas a acostumbrar a no tocarme A comenzar el día y yo no esté Me voy a acostumbrar a no llamarte A no escribir tu nombre en un papel Y me voy a jurar ya no esperarte Si tarde otra vez vas a volver Voy a acostumbrar Voy a acostumbrarme a andar Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme Voy a acostumbrarme Voy a acostumbrarme Voy a acostumbrarme No, a pesar de saber que no puedo amarlo Yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida Más cuando me tiene en sus brazos me siento optimista Yo sé que me engaño comprando mentiras Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo Que lucho con todo mi amor para retenerlo El tiempo que paso a su lado lo paso flotando Más cuando se pierde por días lo odio llorando Después se regresa Y yo tonta vuelvo a amarlo Dice No puedo dejarlo Su boca me tienta Me invita a besarlo No puedo dejarlo Me asusta pensar vivir sin tocarlo No puedo dejarlo No puedo dejarlo No existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos Su amor me hace daño Quisiera dejarlo Me siento perdida Lo amo Contratado Contratado Él no va a venir Porque sigues esperando Ya se ha pasado otra noche Ya se ha pasado otra noche Y sola vas a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Y te olvidó al partir Él no va a volver No va a dejar su señora Era su amante por horas La que lo hace reír Él no va a perder Por un capricho en su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe el querer Flare Flare Como le explico si al despertar tu ya no estas Y como puedo hacerle entender que nunca mas Que te vas, te vas, te vas, te vas, que no volveras Como le explico que por los dos nada sirvió Que el gran amante quien sabe a donde se la halló Que no esta, no esta, no esta, que no esta, no esta Bien fuerte el estudo, que ese mar Que se olvidó, que nos dejó para siempre Y no volverás Estoy seguro ya encontraron algo en otro amor Y ya no nos quiere Y a ti te encontré en la calle Por un chavo y entrepida Y a ti te encontré esperando Señores en una esquina Y tanto que te quiero yo Y tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir Y tanto que te quiero yo Y tanto que soñaba yo Tanto que soñaba yo Tanto que voy a morir Eso Tanto que te quiero con ocho y vos ¡Eta! Arriba, arriba, arriba Para todos Santiago y Tucumán Miguel Ángel Amor Con la luz de tu mirar Te alumbraba mi camino Un día con tu partida En oscura se quedó Siempre sueño con besar Esos labios tan divinos Aquellos que fueron míos Y hoy ya no los tengo más Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que en sueños esté con vos Y al despertar No te encontraré de amar Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que en sueños esté con vos Y al despertar No te encontraré de amar Y al despertar No te encontraré de amar Amor ¡Muera! ¡Ritmo! ¡Pasión! ¡Y sentimiento! ¡Amor! ¡Ay, qué bonito! ¡Tiene un poco de ruido Para todo el país! ¡Pasa y goza! Ya todas mis horas Van pasando Todas las mañanas Despertando Yo quiero tomar tus manos Sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido Que te has ido Te paso estallando Todo el día Soy una paloma Malherida Y paso por la avenida Buscando tu cara Vida Para que me cures Y volando yo Como te extraño Vida mía Porque ha perdido La alegría Se me ha nublado La mirada Y mi noche Está tan fría Como te extraño Vida mía Tengo mi alma Tan vacía Esas estrellas Apagaron Esa noche En que te iba Necesito decir Que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Amor Como No, 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 no Dice, a ver Un poco de ruido Señoras y señores Dice Necesito decir Necesito decir Que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas Que eres El ángel Que siempre Me cura el dolor Solamente te tengo En mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón De mi corazón Solamente conozco La casa Que habita Asteroye Y cuando sueño Con vos Muero de frío Amor Ven a brigar Mi corazón Solo te tengo En mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño Con vos Escucha Te fuiste metiendo Entre mis velas Mi vida se ha vuelto Una condena Tus besos quedaron Celdas Mi corazón ¿Cómo dice? Mi vida se ha vuelto Una condena No hubo razón Para que tú Te fueras Robando todos Mis sueños Mi vida Mi alma Y el corazón Ven Devuélveme el amor Que tu alma Me robó Devuélveme la vida Y tú Fuiste toda Mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida No, no, no No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar Pero no aguanto Es que yo te amo Tanto, tanto Que no puedo dormir Y ve el rapeo Como dice Nena, no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Si yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes Te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Y el estribillo dice A ver No, no, no No te vayas Se lo pido Por favor No, no Eres tú la que me llena De pasión Eres tú mi luz Mi vida entera Como, como Y no, no, no No, no, no No te vayas Se lo pido Por favor No, no Eres una que me llena De pasión Eres tú mi luz Mi vida entera Mi vida entera Eres una que me llena Y no, 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 no Quiero que sepas También Que no me pase Sin marchar De tu lado Tras un desengaño Tanto desamor Hace saber Que yo he sufrido Llorado Su ausencia Y este Por lastimos Mi corazón Y que sin ella Ya no podré vivir Siento que Esas palabras Con culta tristeza Lastima el mundo De mi corazón Vamos a ver Que cuando tú Me habíamos entregado Parte de su vida Todo su querer Y te estoy yo Porque me siento Volvable Ensoyando Todas sus tristezas Todo su dolor Y con sufrimiento Voy caro A mi cruz Dile que quiero Que vuelva Porque yo sin ella No sé vivir Que ha pasado Tanto tiempo Solo Y el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si ella Me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella Me falta Yo no sé vivir Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón Que su corazón Se escató de mí Pero aún extraña Que no pudo ser Que entregó Sus armas Junto cuando más Junto cuando más Me hacía falta Dile que se escató de mí Y se escató de mí Lle que se escató de mí Lle que se escató de mí Cuando el sol de hoy No sé mañana Y qué puede ser Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder la calma Toma Y este es el sabor de la cumbia Cumbia Un poco de ruido papá Y el que la sabe Que la cante Y dice Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero traigarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo hoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca Estás con otra mujer de sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo Mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Hacete valer como mujer Y no aguanto más Y no aguanto más Corazón desfrazado Mi corazón desfrazado Acabo de usar el dolor Porque no vas Y le dices mujer Que no lo amas saber No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y le dices la verdad Lo que ha sido y será Y por siempre Tu único amor Desnúdate mi amor Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión Y tus fantasías Yo quiero hacerte mía Mami de mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Te fumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Enquítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia No, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Y otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname Oh ya Tus besos no tenían comparación Tu voz me trae a la otra dimensión Te juro que llenabas mi corazón De repente sirvió una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba de pichada esa vez que me cortaste Porque a otros te escuchaste En esos días lo conocí Llorando me veía, pudo consolarme Y luego me llamaste, corriendo te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar No vayas a llorar si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti, perdóname tú Otro amor encontrarás que te haga olvidar El dolor que te causé, perdóname Oh, oh, ya ¡Y los aplausos! Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a averiguar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada ¿Dónde perdí? ¿Dónde perdí? ¿Dónde perdí? Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Si de noche no me duermo tanto Extrañar tu mirada Y por eso vengo a tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven, hablemos de aquello que pasó Estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y juradme tu amor En frente de Dios Daré el sí Y ni la muerte nos va a separar Deja de sufrir Y ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Sin que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz ¡Vamos todo mundo! Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Oh mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo Yo no me puedo contener ¡Los aplausos! Y a mí me vuelve loco No importa que tu novia a ti Te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toar Dile que siga su camino Y que no te joda Hoy Yo te voy a llevar conmigo Aunque tú te busques un lío Se lo dices tú Se lo digo yo Que ahora el dueño De tu corazón Soy yo Estoy cansado De esperarte Los domingos por la noche Que te trate como quiera Y yo mirándote En mi coche a la ventana Dile que te tire A ver quién gana Yo quiero tenerte Y no me aguanto hasta mañana Quiero tenerte Mami poder te abrazar Sentirte sin miedo Nada va a pasar Tranquila Yo te voy a cuidar Tranquila Esto se resuelve Con un beso y un tequila Olvida la pena Vivienda Luminando la herida Calmando el dolor Sejando el llanto De aquel mal amor Y haciendo el ser conmigo Te sientes mejor Y hoy Yo te voy a llevar conmigo Aunque tú te busques un lío Se lo dices tú Se lo digo Soy yo El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón Soy yo Tu pa' tu pa' tu pa' paz Me quiero irme atrás Y me quedas Lleva con él Mi vida ¿Cómo estás? Yo estoy aquí Cariño mío Y aún la paso mal Echo de menos tu calor Y nunca te podré olvidar Hoy salí para intentar recordarte Y no lo conseguí Y no lo conseguí Me cuesta tanto acostumbrarme A seguir sin ti Te quiero tanto corazón Eres mi única opción Eres mi única opción Y no lo conseguí Y no lo conseguí Y no lo conseguí Lo que me gustas mucho Y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti Quisiera darte algo nuevo que te complaciera Sé que moriré en silencio por amarte así Quisiera que me dé la miel de sus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sin ti Sabes que te estoy amando solamente a ti Y ya me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Y ya me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Tú ya no me oyes Tú ya me oyes Los ojos activos bien fue DJ Sebamontenegro Con la espalda hacia arriba Los hinchas de River y dale River Los hinchas de Boca Los hinchas de Boca con las manos Dale Boca y dale Boca A todos los hinchas de Boca Para los hinchas de San Lorenzo Que están ahí jugando también Paso los días soñando pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor, mis seguimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Y eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer En ese mundo no te voy a venir, si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En ese mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Es que tú sabes que te quiero, que sentí mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera Oh yeah, si no siente tu presencia Oh mi amor, bésame a mí Oh, mi amor No sería feliz, quiero que me arranque de tus sueños de amor Y así sentir tu calor, en ese mundo no te voy a venir, si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Y por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, ya eres para mí Ella es la mujer más bonita del este Está tuyo, no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Y por esa mujer voy hasta la guerra ¡Dale, dale! Ay, es amor Ay, ay, es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Si ya no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ven, busca otro romance Ven, busca otro romance Ay, 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 ay Vamos a jugar a la parte improvisada, eh Baby, ojalá que tú puedas hacerte el amor esta noche cuando duele más con él Baby, ojalá que en las noches de frío y en invierno no toque tu piel Y ojalá que te vaya bien que encuentres otro hombre que te haga atremecer Como fui yo Así que ahora vete Vete Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ven, busca otro romance A quien pueda hacer dañarle Vete Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ven, busca otro romance Y nos aplastaremos Sé que volverás Lo que no sé es cuándo será Que sea pronto Oh, regresa pronto Que en mi corazón Si tú no estás siente un dolor Inevitable E intolirable Sé que volverás Lo que no sé es cuándo será Que sea pronto Oh, regresa pronto Que en mi corazón Que tú no estás siente un dolor Inevitable E intolirable Solo eras para mí No existe nadie antes de ti Porque siempre que uno ama Tienes que sufrir No entiendo por qué te perdí Ahora hay alguien que es feliz Al marcharte me dejaste solo aquí ¡Vale! Sé que volverás Lo que no sé es cuándo será Que sea pronto Oh, regresa pronto Que en mi corazón Si tú no estás siente un dolor Inevitable 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 Hermano mío No sabes lo que yo daría Porque vuelvas conmigo Todavía no puedo explicar Por qué no estás acá Y el dolor que me hace llorar Sabiendo que no volverás Si hasta ayer estábamos juntos Compartiendo un mismo hogar Parte de mi vida que ya no está Y en mi alma un hueco quedará Que con nada se podrá llenar Sale de mi corazón Y esto es para vos Hermano mío Esa es tu canción Y un abrazo necesito De alguien más que un amigo De mi hermano querido Sale de mi corazón Y esto es para vos Hermano mío Esa es tu canción Y un abrazo necesito De alguien más que un amigo De mi hermano querido Es imposible ya No puedo estar sin ti Es sobrenatural Ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuervo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña Demasiado Demasiado Vuelve otra vez Que se viene el beñadito Oye Robina Yo te lo explico Sabes que te necesito Y no lo digo Ya no puedo estar sin verte Y tú mi nena Eres la aspiración Para hacer este tema Sangra mía Me justamente por ti Es cada día más dura Me agonía sin ti Vuelve a mi lado nena No seas así Sabes que sin ti Ya no podría vivir Ya no podría vivir Sin ti Me ha dicho tu amiga Lucía Que hoy por hoy Ya no eres mía Que ya no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Dice que un joven caballero Que le está quitando la vida Que le ha quitado tu cariño Y que en el mundo más quería Y dice que te está volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marechitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marechitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Porque moría Ni ese gatito Así a soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Porque moría Ni ese gatito Así a soñar Solo por ella Y solo por ella Y solo por ella Y solo por ella Tanto caminar Si cerca estoy de olvidar No puedo sacarte de mi mente Quiero empezar Una nueva vida Ahora estamos Pero no me queda otra Regalamos una noche más Y una noche más Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Las manos bien arriba Que hacer que te olvides Que te olvides de amor Te Dave No puedeosp imaginar No, 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 no No, no, no Pero en ti No, no De pie Loaja ¿Para que te di? Ay, déjate, no aún sigues siendo mía. Dime cómo harás para sacarte de mi amor, que en dos minutos me dirás adiós, pero sé que aún sigues siendo mía. ¡Qué temo! Cada temazo de enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo a mí se entristeció. Hoy al, le digo a ella, yo no la pude enamorar, y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una eterna amistad. Yo sé que te entristece, lo que te pasó, porque a esta sabandija una vez le sucedió, una chica trincionera con mi corazón jugó, y aunque tuve levantarme, ya fue quien me ayudó. ¿Quién pagarás alguna mura, como el que tengo ahora? ¿Quién será cariñosa? ¿Quién me quiere? ¿Quién me adora? Yo sé que no me engaña, porque llama a toda hora, y para ser tan franco quiero hacerla mi señora, señora. Ella es la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo a mí se entristeció. Le digo a ella, yo no la pude enamorar, y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una eterna amistad. Quiere tomar, quiere beber, pero esta noche te quiero ver, dale baila así bien puh, ella tiene ganado el champú. Te cuento como es la canción, no siempre llamando la atención, me puse la cata, me las juñas, solo porque te querés escabear. Mi champú, pero baila bien puh, baila bien puh, baila bien puh. Ella baila bien puh, baila bien puh, baila bien puh. Ella baila bien puh, baila bien puh, baila bien puh. Ella baila bien puh, baila bien puh, baila bien puh. Y dice, siempre conmigo quiere parar, y mi champú te quiere tomar, mamá la barra que hoy quiero ver. Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy. Ella baila bien sexy, sexy, sexy soltera. Y vamos con la palma, 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 toro, palma, toro. Ella baila bien puh, baila bien puh. Yo nunca te voy a olvidar, y lo juro por Dios porque me enseñaste a amar. Separarnos fue un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Aunque pasa el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Aunque pasa el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Como dice, ¿cómo dice? Es lo mismo el estar sin ti Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero, vuelve a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño, mi amor? No te imaginas cuánto te amo yo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero, vuelve a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño, mi amor? No te imaginas cuánto te amo yo Yo nunca te he podido olvidar Que no juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Vamos No sé que fallé, te fui un feliz y cruel Y nunca valoré el calor de tu piel Me sumé en la traición como abeja en la miel Y amargué tu pasión como un trago de hiel Y tú con él y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a tener Cada segundo parece un año Con tu recuerdo que me hace daño Y aunque ella diga que no me duele Que fácil sea nadie engaño Si tú supieras cuánto he llorado Este calvario es demasiado Te extraño, amor Vuelve por favor con las palmas arriba y dice Y tú con él y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú con él y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a tener Este lo sabe Ese es Pipo y se me ha aparecido Pero momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices te alejas que me voy de tu vida Y cómo crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Pero ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Apuesto al sol y las estrellas Que no hagan quien como yo Que te haga sentir como yo Que te haga sentir como yo Te llevé al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Por sentimiento Este club DJ Alceba Montenegro Lleva, llévame contigo Quiero estar contigo En la red de gumbión En la red de gumbión Y quiero que lo bailes linda Rigo apretadito Rigo apretadito En la red de gumbión En la red de gumbión Y la mano que llega arriba Esa que no te Es que te rompe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Tanto bailar Etorna mente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar Lleva, llévame contigo Quiero estar contigo Llévame contigo En la red de gumbión En la red de gumbión En la red de gumbión Sé que moriré en silencio Por amarte así Quisiera que me des Lame entre tus labios Porque sabes que te quiero Solamente a ti Por favor, vuelve a mi lado Y me haga sufrir Sabes que te estoy amando Solamente a ti Yo me muero Por tenerte Y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero Solamente a ti Por favor, vuelve a mi lado No me haga sufrir Sabes que te estoy amando Solamente a ti Yo me muero Por tenerte Y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero Solamente a ti Perdón esa pregunta Por cuando te encuentras Pero no han comentado Que yo ya ni tú sola Llorando por las calles En altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño A ti te ha dejado Yo no hiciste consuelo Para tanto, tanto Yo solo una vida Está a tu lado Yo lloro más Niña, 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 niña Son de amores Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Oh, no, no Oh, no, no Oh, no Oye, oh Ey Deja de llorar Y yo ya que algún día Un niño te darán Toda una fantasía Eso mucho más Por tu vida loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esos traguirillos de cristal Si el tiempo volverá Llegamos a descartar Toda una fantasía Fantasía Ah La, 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 la Oye princesa Dame solo unos minutos Pa' enterarte lo que siento Y de decir en mi poesías Por tu causa Te llevo a mi pensamiento No sé por qué De esta forma Yo me siento Creo que estoy enamorado Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Lo cantan ustedes Sin remediar este problema Es darme amor Tenido Salves mi alma El sol es la bonita Donde busco un refugio Y la calma Seré la suela Del zapato que luces Y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro Yo seré tu cartera Y el peligro Que te ayude No, mi amor No voy a perderte No me importa A quien se oponga Si no Me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No estás loco Es un poeta enamorado Sé que no me estás queriendo Y que ya nunca Me querrás Sé que tú ya no eres sincera Si en tus ojos se nota Tu traición Sé que tú ya no me amas Sé que tú ya no eres sincera 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 ¿Sabes por qué está gris? ¿Sabes por qué está gris? Porque ahora que amanece Tú no estás Ah nana ¿Qué será de mí Sin ti Sin ti mi amor Ah nana ¿Qué será de mí Sin ti Y los solteros Lo que habla con la palma dice Tira la casa por la Mentana Tira la casa por la Mentana Si es que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Tira la casa por la Mentana Si es que tú vuelves a estar Conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Na 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 Esto dice así Para qué volver Si ya tengo quien me ama, ama Si ya tengo quien me ama, ama Cumbia Para qué volver Si ya tengo quien me ama, ama Si ya tengo quien me ama, ama Si ya tengo quien me ama Esto es una dama Es una princesa en la que mi sierita sana Sin embargo tú Una malvada guiada Por lo siver, una malcriada Que ha llegado hoy de nuevo a confundirme Para que yo quede sus garras pa' destruirme Pero no Pero no Que ha llegado hoy de nuevo a confundirme Para que yo quede sus garras pa' destruirme Pero no Pero no Y tú vienes otra vez Pero no Voy a volver Si ya tengo otra mujer Que me sabe querer Para qué volver Si ya tengo quien me ama, ama Si ya tengo quien me ama, ama No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Tu amor me persigue Donde quede Donde quiera que voy me persigue Por más que yo trato, por más que yo intento No logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Con las palmas arriba Y es que mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel A ti Y a ti Y a tu perfume de miel A ti Y a tu perfume de miel La manito viene arriba No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés Entre tus patas Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor No, 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 no La ceniza te da Te gustó para ti una sorpresa Porque sabías que te amaba y que por ti mi vida daba Jamás imaginas un bye-bye Que da vergüenza observarme y mirarme a la cara Porque si supuestamente tú no has hecho nadie a la cara Yo acepté que conmigo fuiste amado y te hago el otro Pero yo le doy esas a Dios que te olvidé La otra mujer llegó a mi vida y te lo juro que ahora soy feliz Y la ceniza te me dejó el otro Me gustó para ti, fue una surprise Porque sabías que te amaba y que por ti mi vida daba Jamás imagino su time-by Ya se murió en eso, amor Ya se murió en eso, amor Ya se murió en eso, amor No, 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 no Te supo de mi amor Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión Y tus fantasías Yo quiero hacerte mía Mami de mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Prefumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Enquítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Oh, 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 oh No vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar Que te haga olvidar el dolor que te causé Tienes rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión De una noche después en fin ¿Y qué pasó? Y yo te amé Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Un sol día acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Como dice A ver Llora, me llama, implora Mil besos de nuevo Me pide ayuda Que esta vela de salvar De salvar Y llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día llora Vuelva a buscar Quiero verte bailar Quiero que muevan sus caderas Así, así, frente al mar Y suelto ello la noche entera La fiesta va a comenzar ¿Y con quién? Con Grupo Play Vamos todos a bailar Dale Arriba, arriba, arriba Arriba Y el Pon, Rumi Inimitables Macu Record La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche a solas Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche Quiero verte bailar Y cuando tú mueves Sus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Y si tuviera solo un segundo Y yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Y dice que Quiero verte bailar Quiero que muevas sus caderas Así, así, frente al mar Y ser dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y nos vamos, nos fuimos, chao Con Grupo Play Vamos todos a bailar Dillo Seba Montenegro